Nayib Bukele esta vez se habría confundido y le llueven las críticas, luego que se confirmara la captura de un supuesto pandillero, quien se hacía pasar por miembro de una iglesia evangélica en Las Margaritas, este sería Alfonso Guevara alias Chocolate, quien supuestamente sería un integrante de la MS-13, según el reporte que dio la policía, este sujeto se hacía pasar como miembro de una iglesia para poder evadir a las autoridades y fue puesto a la orden de la justicia para enfrentar un proceso por formar parte de las pandillas, pero la sorpresa fue grande cuando esta noticia se publicó en la página oficial de la policía de El Salvador, donde muchas de las personas que lo conocían a este sujeto, comenzaron a comentar que se estaba cometiendo una injusticia, ya que este sería una persona humilde y trabajadora, a quien lo confundieron y estarían difamando, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Nayib Bukele y la policía esta vez se equivocaron de persona? Si quieres seguir recibiendo más noticias como esta, solamente dale click al botón que dice suscribirse.